hola chicos como están el día de hoy acá en ChacoLine vamos a continuar con youtuber live el episodio anterior nos echaron de la casa así que volví a un poco atrás y junte un poco plata ya me di cuenta de una cosa que es muy importante que les debo aconsejar que es antes de comprar cualquier mejora o sea exactamente cualquier mejora compren una torre una torre porque aunque tengan todos los artículos habidos y por haber si no tienen una torre no van a poder hacer nada por decirlo de cierta forma ya que con la torre es lo que mejoran los gameplays o sea es sin ello no si no tienes las energías necesarias no vas a poder grabar mejores cosas entonces eso es lo primero lo segundo es que acá si uno hace clic en el dinero salen la renta a pagar o sea son 80 dólares mensuales y eso es lo que hay que pagar es eso más que todo y ahora hay que centrarse en seguir tratando de conseguir dinero y seguir haciendo gameplay tengo 8 por ejemplo esta torre es de 16 así que no puedo llegar y comprar un montón de cosas si utilizadas en el pc porque el pc no va a aguantar entonces da lo mismo que compre lo mejor sin tener un mejor tower tiempo de descuento para la marquilla, comentario de gracioso, comentario de gracioso, me fue mal en ese comentario generalmente me va mal así que no hay mucho que ver expresión de felicidad vamos a ver planta de cara con consejos, comentario de serio, vamos a ver comentario de serio tampoco es que me ha ido muy bien en esto adiós y estas cartas van por colores o sea quiere decir de que cada color depende de la interacción que tengas pero aún no entiendo la temática de elegir la carta y no entiendo cómo funciona así que tendremos que en el paso del tiempo ver si es que realmente encontramos la forma de poder hacerlo este video no fue muy muy mal así que no creo que tenga gran expectativa la verdad y aquí me di cuenta de que uno puede poner en cola más actividades eso yo era un comentario que había hecho en el anterior y me di cuenta de que si puedes poner más cosas que hacer o sea yo decía que no y miren ahí está y tengo este como fondo que se está corriendo que es algo nuevo que utilizo estoy tratando como de utilizarlo por decirlo así esto ya lo saco y se está subiendo el video así que por ende voy a trabajar y me voy a trabajar 12 horas para tratar de conseguir más plata para mejorar mi tower que yo creo que eso va a ser como mi fundamento mejorar la torre lo mayor posible luego de eso podríamos ya comprar accesorios entonces eso es como lo principal mejorar tu torre que viene a ser el desktop o como quieran llamarlo hundido a negro vamos a ver este es el verde solo tengo una carta así que va a ser bueno tener otra no sé por qué no, ni un sueño eso ya nos pasó así que no vamos a aceptar vender una chaqueta o saltar una chaqueta porque ya sabemos que nos va a ir mal entonces tengo 200 solo quiero revisar quiero revisar si hay más cosas así miren acá hay otra tower que te da 12 vale 390 o sea es muy muy caro y para eso la verdad que tenemos que seguir grabando o sea no y este juego ya bajó o sea eso quiere decir de que ya no está de moda así que voy a comprar algo diferente y voy a grabar en mi computador entonces esto es PC por ejemplo y esto está recién saliendo a la luz pero no sé por qué se está quedando un poquito pegado en la grabación voy a tener que verlo en un ratito más pero bueno en este caso voy a grabar en el computador nuevo video ah ok me quedo que salir tenía que esperar a que me llegara y que se meta ahí ok nuevo videojuego si gameplay y yo creo que este juego tiene para mucho rato sinceramente o sea me parece que que tiene para mucho rato en el sentido de que no quiero que sea corto el juego ya juntar una cantidad es muy difícil resumen de la partida comentario gracioso comentario gracioso comentario gracioso veamos ok no está tan mal eso te pones a decorar una casita comentario cantando ya ahí no fue bien menú principal comentario gracioso comentario de otro tema no perdimos nada eso es importante y tampoco perdimos nada no nos fue tan mal la verdad nos fue mucho peor así que no me puedo quejar tampoco demasiado y desenfoque y eso es lo que vamos a hacer ok 63 eso es bastante bueno me parece que si es bastante bueno a lo mejor no 100% pero si es bueno vamos a ver no no puedo aceptar eso porque me pide plata y yo no tengo esa cantidad de plata así que a ver no comentario enfadado vamos a poner eso como una nueva carta voy a dormir un rato voy a comer después dos o tres veces y tengo que ir a trabajar para conseguir más dinero o sea necesito 390 dólares y por otro lado necesito poder pagar la renta si no la pago voy a perder o sea no voy a poder seguir porque no puede eso simplemente pierde así que bueno vamos a ver por última vez y voy a trabajar eso quiere decir que voy a trabajar 10 horas y eso es como lo habitual que hago o sea empiezo grabo un video al día y el resto del tiempo es trabajo este video se está viendo bastante lento entonces sería grabar otro video ahora escoger juegos grabar gameplay empezar para ya tenerlo listo o sea ok entonces esa es la salud del pc no no vive solo quería ver que era miren cuando vas creciendo tienes muchísimas oportunidades que en este momento no las tenemos y yo siento que ya somos más o menos grandes o sea 26.000 suscriptores es muchísimo pero aún así pareciera que no así que vamos a ver que onda menú principal comentario de otro tema vamos a ver comentario de otro tema no me fue ni mal ni bien descubrí un objeto oculto comentario encantando expresión de felicidad ok no me fue ni mal ni bien escena de presentación del juego comentario gracioso veamos ok eso me fue bien ahora no me ha ido tan mal la verdad ok no me fue tan mal me ha ido peor a veces pero igual no calzan o sea no calzan absolutamente nada igual tengo 58% así que no está tan mal entre más alto más porcentajes tengo de salir adelante con un video así que no bueno voy a tener que dormir primero estoy bastante cansado y luego de dormir voy a comer un par de veces que generalmente son tres veces que se come un par de veces me quedé pegado no bueno no sé qué está pasando ahí lo vamos a ver y yo no he comprado comida porque se lo juro que no vale la pena comprar comida los comentarios wow súper interesante el video ok entonces súper bueno no hay nada que ver ahí comentarios negativos no valen la pena no por lo menos no vale la pena verlos o sea para mí por lo menos en mi opinión ver un comentario negativo a menos que sea constructivo no entonces ahí ya hemos subido un nivel y aún no tenemos puntos para mejorar que eso fue genial resumen de la partida comentarios de otro tema comentarios serio veamos tampoco me fue mal te pones a decorar una casita comentario profesional eso fue también fue bien ah miren acá arriba te sale algo ah ya entendí ya entendí chicos arriba te sale lo que lo que podría ser aquí por ejemplo no sale sube de nivel mira asesina ok ahí ah miren acá arriba se está en consejos eso no lo había visto eso es algo nuevo la verdad en serio te dan consejos y eso es genial porque no me había dado cuenta primera vez que lo veo y lo miro entonces ahí tenemos un super récord nuevamente un super récord algo pasó algo pasó no sé vamos a ver 40 dólares y la idea bueno ahora en este nivel es seguir juntando plata por lo menos 450 dólares para tener para comprar y pagar y pagar el computador es que pagar la renta pagar la renta al computador por ahora no no tenemos la cantidad de plata necesaria consigue 50k de suscriptores 50.000 suscriptores tengo 31.000 este video es la leche ok ¿cuál es el contrato? que siempre es la edición así que no no hay algo muy especial ahí vamos a poner pancillo si la verdad estamos super bien ahora 30k en visitas al parecer aquí felicidades nivel 10 se han desbloqueado creo que más cosas no tengo puntos para dar así que dame 259 dólares este mes que es bastante plata olvídense muchísima plata entonces chicos esto va a ser por el día de hoy espero que les haya gustado ya saben suscribanse al canal déjenme like comenten bajo el video y los veo en un próximo episodio de Shai Online cuídense